Estudiantes del Colegio Integrado Madre de la Esperanza CIME en el municipio de Sabana de Torres ya no aguantan más. Señalan que desde que iniciaron el año escolar no cuentan con 17 docentes fundamentales para avanzar en su educación. Por medio de este video, cansados por la situación, convocaron a una marcha que se realizó este 22 de abril al frente de las instalaciones de la alcaldía. Es posible que culminando el primer periodo nos haga falta más de una docena de docentes. Y lo más doloroso es que se le diga a los entes encargados y ellos simplemente nos dan la espalda. Por eso nosotros los estudiantes tomamos la iniciativa de salir a marchar hoy a las 9 de la mañana para poder salir y mirar las problemáticas que tiene nuestra institución. Y como lo prometido es deuda, salieron a las calles con su banda marcial y a pesar de la lluvia para dar a conocer ante la administración local su descontento ante la vulneración de lo que los estudiantes aseguran el derecho a la educación. Su personera pedía al alcalde municipal una respuesta. El gobierno también se está haciendo el dormido y no nos quiere ayudar. Ese también es otro que se esconde y tampoco. ¿Por qué? Porque según somos estudiantes y como somos menores de años creen que no tenemos derecho también a pedir y a exigir como ellos también lo piden. Después de varios minutos, Darío Buchenovic, caballero chiquillo, alcalde de Sabana de Torres, salió al encuentro con los menores asegurando que esta problemática la viven otras instituciones del municipio y a nivel departamental. Faltan en todos los colegios, hay plazas, Simen, Pozo, Cuatro, Tahuí, Penevites y no solamente ahí, a nivel departamental, en todo el departamento faltan con nombrar muchísimos profesores. Desde los estudiantes de esta institución se espera que el gobierno departamental nombre la planta de docentes que les hace falta para poder culminar con normalidad el año escolar.